El religioso dice que la noticia lo sorprendió tanto como a los guatemaltecos, pero cree que es una forma de fortalecer sus acciones pastorales. ¿Ser un consejero de su santidad le podría permitir invitarlo a Guatemala? Bueno, ya ahora estando como uno de sus consejeros, porque los cardenales eso es lo que somos, asesores del Papa en el gobierno de la iglesia, entonces uno puede también decirle verdad, mire, lo esperamos en Guatemala, ojalá pueda venir. Ya estando uno cerca del Papa o uno puede decirle Santo Padre en Guatemala, lo esperamos. El obispo dice que avizora cambios, pero estos no deben interferir en sus tareas de estadiócesis. Significa mayor compromiso, significa de verdad tomar en cuenta que Dios nos da todos cualidades, que humildad es reconocer la verdad que hay en uno de lo que uno puede hacer, de las posibilidades que uno tiene para ponerlas al servicio de los demás. Para el dirigente de la iglesia, uno de los principales desafíos para el nuevo gobierno es lograr la unidad. En años pasados tratamos de conformar como un gran diálogo nacional, no se logró. Yo creo que esa puede ser una de las prioridades del nuevo presidente, fomentar el diálogo, fomentar el encuentro entre todos los sectores. No podemos seguir así, al final todos perdemos y nadie gana. Entonces yo creo que diálogo, diálogo tiene que ser una palabra clave. Por una Guatemala en Paz, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión.